Bueno, ñaño, ¿cómo te va a venir? Gracias por venir a mi casa, ñaño. Oiga, gracias por venir a mi casa para el bolo. Gracias por venir aquí a mi casa. Lo que pasa es que estaba haciendo una edición bonita de una cosa que grabamos. Ah, ella es su esposa. Sí, ella es mi esposa. Sí, pues usted tiene suerte de tener una esposa joven y guapa. Gracias, gracias, gracias. Sí, lo sé, lo sé. Sí, pero usted es mayor que ella. Claro, sí, yo soy mayor que ella. Con uno de los 20 años. Más, 25. Sí. Yo tengo 45 y ella tiene 20. Cierto, cierto. Sí, tengo 20. ¿Y usted cómo dice que va poniendo algún asilo de anciano? No. ¿Ah? ¿Está recolectando? Ya, pues, Tilia, hasta hay que agarrar ya. ¿Está recogiendo poco a poco la colina a la gente de la tercera edad? No. Así me gustan, mayores. ¿Ah, le gustan mayores? Sí. ¿Y por qué le gustan los mayores? No, no, ¿por qué ustedes? Los mayores dicen que son más responsables, dicen que son más responsables, que son más tranquilos. Ajá. ¿No les gustan los mayores dicen que son más responsables? No, no me gustan los mayores dicen que son más responsables. No, no me gustan los mayores dicen que son más responsables. Yo estaba haciendo un video con Anthony Suárez, ¿no? Con Anthony Suárez, ¿no? Con Anthony Suárez y con Mayita. Estábamos haciendo un video para Facebook. Y de repente, ella entró así de manera imponente y todos nos quedamos mirando así. Y ella quedó mirando así. Nosotros, bueno, yo la miraba como la rompió desde que entró. Como jefe, como jefe. No, no, no. Yo la miré guapa de una vez. ¿Como jefe o como...? No, no, no. Yo la miré guapísimo de una vez. Yo le dije, qué guapa que es esa mujer. Qué caderas, qué cintura. ¿Y? Y este mandante me dice, sigamos grabando, voy peladito de mierda. Entonces, yo seguimos grabando. Y ella la conocía y ella esperó ahí como... ¿Cuánto tiempo esperaste? Como una hora. Como una hora y... Bueno, ¿y la contrató o no la contrató? No, es que ahí solo fue a tomarme fotos. No fui a trabajar. Ah, pero a tomar fotos, ¿grátis? No, para... ¿Para allá? Para el casting, ¿ya? Ah, estaba haciendo casting para trabajar. Para modelos, para modelos. Ya. ¿Sí? Entonces ahí le tomé la foto, después una hora. Y ahí le hice como unas cinco fotos. Y ahí ya la comencé a editar. Y mientras la editaba, la veía... Uy, qué guapa, qué bonita, qué hermosa. ¿Te gustó? Qué sonrisa. Sí. ¿Y a usted también le gustó? Aprendí a la plaga. Aprendí a la plaga. Aprendí a la plaga, ¿no? Aprendí a la plaga, ¿no? Aprendí a la plaga, ¿no? Porque usted no... Usted no fue allá porque le llamó. Él dice que no. Usted no fue allá para que le llamó. Usted fue a buscar trabajo. Ajá, yo fui a buscar trabajo. No, no me gustó Javier ahí. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que ahí no me gustó Javier. Ya después me fue conquistando. ¿No le gustó? Pero usted se dio cuenta que el man... Como que usted lo flechó al man. Ajá, yo sí me di cuenta. Las mujeres se dan cuenta. ¿Debo? Sí, las mujeres se dan cuenta como las ven y todo eso. ¿Usted vio cómo? Se enamoró el viejo. ¿Ah? Sí, sí. No sé. Pregúntale a ella. ¿Se enamoró el viejo? Yo lo veo raro a él. Yo fui con una amiga. Fui... Y ella me dice... Mierda que te mire. Y yo... Yo va a ser la loca nomás. Usted lo vio raro. Bueno, y ahí... Y ahí... Y ahí el man... Ya después me escribía. Estaba guapa. Le escribía, le escribía. ¿Y tú le contestabas? Ajá, me escribía. Sí, sí le respondía. Sí, sí le respondía. Bueno, y... ¿Qué momento le invitó a salir? No me acuerdo. ¿Pero fue rápido? ¿Fue por esos días mismo? No, no. Ahí te enfermaste. De moroma. Ajá. De ahí le dio varicela. Viruela, ¿no? Varicela. Ahí le dio varicela. Ahí se desapareció allá... De la red. Pues tú igual... No, no... Ya, como ya no me respondía, yo ya dejé de escribir y hasta me olvidé. Porque le dio varicela. Mentirosísimo. Me seguí escribiendo. Te rayo, vas a ver. Me seguí escribiendo. Mentira que ya me olvidé. Ajá. Sí. Con varicela le dejó escribir. Mentira. Sabes que me escribía ahí que... Le contestaba. Sí. Estaba con varicela, pero igual le contestaba. No, no sabía que estaba con varicela. Sí te dije. No, escúchame. Escúchame. De ahí yo le dije... Oye, ya, sí, para que vengas a partir de otro mes. Bueno, el otro mes ya faltaba como una semana para el otro mes. Sí. Y me dice... Ya, ya no. Yo mejor voy después de dos semanas. Me dice... No, no, ven de rato porque necesito a alguien. Y no fue. No fuiste, ¿no? Porque... Pero te dije que tenía varicela y él quería que vaya a contagiarlo por allá. Y yo dije... No, tengo que esperar. Y yo esperaba esa vaina. Bueno, y usted fue cuando usted quiso. Claro. Él sabía que él lo tenía conquistado. Al viejito, al viejito. Ah. Así es. Ella ya sabía. Lo tenía conquistado al viejo. Al veterano. Al bebé, al bebé. Al bebé. Al bebé lo tenía conquistado. Y usted lo tenía que esperar. Claro. Si quiere algo conmigo, tiene que esperar. Y bueno, él esperó y usted fue. Sí. Y ahí... Y ahí... ¿Y en qué momento se le declaró, hermano? Eh... No, pues ahí tenía novia él. Tenía novia. Tenía novia. Tenía novia. No, no, no. No. Habla en serio, Pablo. Habla en serio. No, pero tú... No dice que usted tenía novia él. Él tenía novia. Pero el hermano le estaba... Pero yo le decía. No, pero yo ya estaba terminando. No, pero yo le decía. Tú tienes novia. No me molestes a mí. No, pero usted tenía que haberle hecho. ¡Apartate, Satanás! Sí. ¡Apartate! Sí. ¿Y? Sí, sí, sí. Y no se apartó de usted. No, pues. Y ahí él seguía. Pero es que yo no sabía que tenía novia. Después me enteré. Y ahí cuando se enteró, ¿qué pasó? Sí. ¿Ya estaba metida o no? No, no. Él no estaba metida yo. Después me metí con él. ¿Después qué? Después como él mismo. ¿Cuándo la novia lo dejó? Sí. O ahí el hermano tenía... No, diga la plena. Diga la verdad. Diga, diga. Pero... Usted se metió. Diga, diga, diga. Y cuando la novia... El hermano tenía todavía el novio cuando usted... No me metí. No. No. Después me metí con él. Ahí me enamoré. ¿Y por qué te dejó tu novia? No, no. Lo que pasa es que no nos veíamos casi. ¿No qué? Casi no nos veíamos. Más me veía con ella. Deja de ser mentiroso a veces que soy metida. No, no. O sea, casi no me veía con ella. O sea, no contigo sino con ella. Entonces ahí ya se terminó todo. Ya la relación se acabó. Y entonces ahí yo ya tenía todo el tiempo para ella. ¿Y en qué momento usted le declara? Ya como en la semana de haber terminado. No. Ya hay gente que me gusta. Sí, yo le dije así. Y ella seguía. Y ella no me paraba bola. ¿Y por qué no me paraba bola? Porque no me gustaba. Pero después me gustó. Cuando ya se separó la novia. A ella le gustó. Sí.